Llegaba 2018 y se presentaban tres nuevos modelos de iPhone, el XR, el XS y el XS Max. Hoy hablaremos del modelo más grande de esta gama, el iPhone XS Max, y si vale la pena para terminar el 2021 y comenzar el 2022. Bienvenidos a Sonado por 25, yo soy Alejandro y comenzamos. Construido en acero inoxidable con vidrio por la parte frontal y trasera, llegaba en 2018 el iPhone más grande presentado hasta ese momento, el iPhone XS Max, conservando los hermosos materiales y el buen diseño de sus hermanos menores, el iPhone X y XS. Por la parte frontal encontraremos una enorme pantalla de 6.5 pulgadas acompañada del Face ID, los sensores de proximidad, el sensor de luz y la bocina estéreo que también funciona como auricular para las llamadas. En la parte trasera encontraremos un acabado en vidrio completamente liso, acompañado de los logotipos de iPhone, y por la parte superior encontraremos el panel de la cámara doble y el flash LED. Un gran angular y un teleobjetivo también acompañados por un flash quad LED y el micrófono trasero, que hablaremos de los resultados de esta gran cámara más adelante. En cuanto a los laterales encontraremos los mismos botones que encontramos en los demás modelos de iPhone, acompañado de las antenas del dispositivo. Se ven bastante bonitos los acabados, la pantalla luce y se ve bastante bien bajo la luz del sol, es de muy muy buena calidad y se nota bastante la diferencia al lado de la pantalla del iPhone XR. Incluso en cuanto al tamaño también se nota y se siente bastante la diferencia a comparación del iPhone XR. En cuanto a los marcos, como pueden ver, tenemos muy pocos marcos al igual que en el iPhone X y en el iPhone XS, pero este dispositivo es bastante grande. Al principio cuesta un poquito de trabajo acostumbrarse viniendo de dispositivos pequeños, si vienes de un iPhone 8, si vienes de un iPhone SE 2020 o incluso de un iPhone X, tomas un iPhone XS Max y vaya que se siente mucho la diferencia, pero a la vez te das cuenta que es bastante cómodo. A pesar de que es un dispositivo que no podemos usar con una sola mano, te das cuenta que es bastante cómodo para escribir, es muy cómodo para ver contenido multimedia, es bastante cool ver las redes sociales, imágenes, videos en este dispositivo tan grande. Sí cuesta un poco de trabajo, pero vaya que es bastante bueno. En cuanto a la cámara, tampoco podemos usar la cámara con una sola mano, pero vaya que los resultados son increíbles. En pantalla estaremos viendo algunos resultados que logré tomar con las cámaras del iPhone XS Max. Definitivamente es una cámara muy competente para este 2021 y 2022, porque bueno, vean, la nitidez, el nivel de detalle, los colores, el realismo son excelentes, ya sea de día, ya sea en el modo retrato, ya sea con el teleobjetivo. La cámara del iPhone XS Max trabaja excelente. En toda la gama 2018 de iPhone trabajaron bastante bien la cámara frontal, el efecto retrato, tenemos la posibilidad de retratar objetos y personas gracias a la cámara doble y trabaja de maravilla. La luz se ve bastante bien en todo tipo de fotografías, algo que también trabajaron bastante bien en las fotografías con poca iluminación. No tenemos modo noche, pero vean, los resultados son bastante buenos. Hablemos ahora del rendimiento del iPhone XS Max para este próximo 2022, que vaya que es bastante, bastante bueno. Estamos estrenando iOS 15 y tenemos un 95% de funciones de iOS 15 compatibles con el iPhone XS Max, al igual que en el iPhone XS y XR. El procesador que incorpora este dispositivo es el mismo que los otros dos modelos de 2018, el A12 Bionic, pero encontramos 4 GB en RAM en los modelos XS y XS Max. Entonces no tendremos ningún problema para darle tareas exigentes a este dispositivo, abrir muchas aplicaciones al mismo tiempo. El procesador aún tiene bastante, bastante que ofrecer y también nos asegura un par de años más, incluso un poco más de actualizaciones, este dispositivo para quienes planen comprarlo para este 2022. Ya está terminando 2021, así que ya no valdría la pena contar este 2021, pero para 2022 es una excelente opción. En cuanto rendimiento de aplicaciones nativas, animaciones, manejo de sistema, experiencia de uso, el dispositivo se comporta bastante bien. Y como ya lo mencioné, tenemos las funciones más importantes de iOS 15 disponibles en este dispositivo. En el momento que estoy grabando y editando este video, pasamos por la crisis de la caída de Facebook, WhatsApp y todas las aplicaciones pertenecientes a Facebook, así que no les estoy mostrando la apertura de Facebook e Instagram en este video, pero trataré de usar unas más, como es el caso de YouTube, que abre prácticamente al instante, el App Store, Spotify, muchas, muchas aplicaciones de nuestro uso diario. Con este dispositivo estoy editando el video, entonces iMovie no me presenta ningún tipo de problemas y es bastante como trabajar en una pantalla tan grande. Tenemos alternativas para las aplicaciones de mensajería que también funcionan bastante bien. En este dispositivo vamos a tener años de actualizaciones y soporte para aplicaciones que realmente valdría la pena gastar en este dispositivo para 2021, terminar 2021, empezar 2022 e incluso 2023. Definitivamente es un dispositivo que sigue valiendo mucho la pena, tenemos un excelente rendimiento, podemos abrir aplicación tras aplicación, ya sea nativa o de terceros y no tendremos ningún, ningún problema. Yo he tenido muchas aplicaciones abiertas, el calentamiento del dispositivo es bastante regular, no les voy a decir que no existe porque sí existe el calentamiento en este dispositivo, pero es bastante regular. Tenemos aún una buena condición de batería, el rendimiento es bueno con esta versión y seguirá mejorando con futuras actualizaciones. Así que este dispositivo no presenta ningún problema en cuanto a rendimiento, definitivamente les dará una muy buena experiencia de uso. Y algo que me preguntan mucho en este tipo de dispositivos grandes es la experiencia de juego. ¿Qué tal va para este 2022? Definitivamente el iPhone XS no va a decepcionar a nadie, tenemos una pantalla bastante cómoda, amplia y de muy buena calidad. Tenemos un excelente procesador que aún tiene bastante que ofrecer, 4 GB en RAM y una experiencia de juego en cualquier tipo de juego bastante alta. En juegos de Apple Arcade funciona bastante bien, en juegos de otras marcas va a dar un buen rendimiento. El calentamiento en este dispositivo sí, sí hay calentamiento, pero es bastante normal si tenemos una buena condición de batería. Ok, en cuanto a la batería jugando, bueno es bastante variable dependiendo lo que estés jugando, pero no es una mala experiencia en cuanto a rendimiento de batería, tenemos buena batería en el dispositivo, así que sí nos dará un ratito jugando. Definitivamente el iPhone XS Max es una excelente opción para juegos en este 2022. Otra manera de explotar el gran tamaño y la excelente pantalla de este dispositivo es por contenido multimedia. Definitivamente podemos explotar el iPhone XS Max para películas, series, videos, de cualquier plataforma. La calidad de la pantalla se presta bastante bien para tener una buena experiencia, acompañado también de los altavoces estéreo que encontramos en este dispositivo. El precio actual del iPhone XS Max en un mercado de segunda mano aquí en México ronda de entre los $8,000 a $9,500 pesos dependiendo capacidad, condiciones y vida de la batería. También lo podemos encontrar en distintos planes tarifarios todavía en diferentes compañías telefónicas a un precio mucho más elevado. Déjame saber aquí en los comentarios si te comprarías un iPhone XS Max para este 2022 y si ya tienes uno, platícanos también qué tal te va con este gran dispositivo. Definitivamente yo lo recomiendo ampliamente. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete al canal y no olvides activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subimos cada semana. Yo soy Alejandro y esto es Sonado Apple 25.